Hace unos minutos la Universidad del Sur de la Florida nos envió un comunicado en el que en parte dicen que ellos apoyan a los beneficiarios de DACA y que respetan la privacidad de todos los estudiantes y empleados cumpliendo con leyes estatales y federales. Bueno, ahora pasa que la Naji ya se eligió a su nueva comisionada que reemplazará a Michael Turner. Se trata de esta alta demanda de clientes que tiene la aplicación Airbnb en la Florida y de los millones de dólares que le ha permitido ganar a los residentes, esta empresa podría dejar de operar en el... Estamos al norte del estado donde esta madrugada una balacera en un club para caballeros en Jacksonville dejó un saldo de una persona muerta y otras cinco heridas. Estas nacionales, usted recordará el caso de Jamie Closs, la joven de 13 años que fue encontrada con vida casi tres meses después de que las autoridades dijeran que fue secuestrada. Aún sabemos que ir a trabajar sin recibir pago es indignante para miles de empleados del gobierno federal. Aún peor es para muchos ir al Congreso en busca de ayuda y recibir solo excusas. Ese es el panorama hoy en la ciudad capital tras un prolongado cierre parcial del gobierno federal. Desde Washington, Juliana Monsalve, nos informa. Gracias, Juliana. La esperanza de todos es que, bueno, se complete este cierre parcial y ya se vuelva a abrir el gobierno. Eso esperamos. Bueno, el momento de hacer nuestra primera... Que nos llegan desde Cuba millones de residentes de la isla se quedaron sin comunicación con sus familiares en los Estados Unidos luego de que la popular aplicación IMO presentara errores de conexión. El riesgo subida y también la de otros conductores. Y la de otros conductores. Increíble. Bueno, en otras informaciones, Cris, le contamos sobre un acto de discriminación que dice haber sufrido una mujer hispana que trabajaba para un restaurante de lujo. Bueno, según la mujer, quien trabajó en el restaurante por más de una década, el dueño la maltrató simplemente por hablar en español con una compañera de trabajo. Cristina Londoño nos amplía. Es una situación bastante lamentable y veremos a ver en qué termina esto. Bueno, cuando regresemos... Con la decisión de un juez federal, el gobierno del presidente Donald Trump no podrá preguntar sobre la ciudadanía de quienes viven en los Estados Unidos durante el censo del 2020. Así es, Giselle y Alejandra Quesada nos tienen las reacciones de la comunidad. Veamos. ¿Existe resoluciones para este nuevo año? Las hice, sí las hice. Bueno, pues como nosotras, también si usted está dentro de sus resoluciones de este año nuevo, está el bajar de peso, pero necesita una ayuda extra. Existen unas aplicaciones que podrían servirle a alcanzar su objetivo. Así es, Cris. Bueno, y Sandra Cervantes nos cuenta cuáles son estas herramientas. Vamos a ver. Hello My Fitness, Paul, la primera que hablaron. Y es chévere, me ha funcionado, así que vamos a ver si me ha funcionado para la resolución de este año. Es bueno saberlo. Y me gustó el de Pilates también, así que a lo mejor vamos a ver si me ha funcionado. Bueno, pues más adelante en nuestra emisión.